Bueno, ahí va. Bueno, buenos días, tardes, noches a todos. Estamos otra vez en el espacio de encuentro de la representación de Apola en París. Esta vez me toca nuevamente exponer un tema que es, bueno, como casi todos, es bastante complejo y extenso. Ahí creo que lo están viendo ya en pantalla, ni mismo objeto va así, por eso puse una breve introducción. Quiero ir con calma. Hay cosas que, por supuesto, yo me siento un poco más en seguridad de pronto de transmitirles, pero hay cosas que todavía me estoy dando más vueltas. Entonces, bueno, vamos por eso con calma y vamos a hacer una introducción bastante general, pero no por eso menos importante e interesante. Y, bueno, vamos a empezar. Básicamente la estructura con la que trabajo yo en las presentaciones, creo que ya de pronto lo han captado un poco, que van a verla también en esta presentación, es el definir un poco más a nivel, digamos, conceptual cada término, cada elemento, cada concepto del que hablamos y después articularlo al psicoanálisis y articularlo un poco a la visión de Apola, al PIC, etcétera, ¿no? Entonces, para que quede un recorrido un poco de la formación, construcción de cada concepto y, bueno, que nos haga también un poco un repaso porque siempre es importante, pienso yo. Bueno, entonces arrancamos. Nihilismo, entonces, lo tomé de varios diccionarios de filosofía. Van a ver qué objeto ha, por supuesto, son de diccionarios de psicoanálisis. Ya les diré cuáles son específicamente, pero bueno, básicamente el nihilismo que viene del sustantivo nihil, que significa nada, ¿sí? Lacan lo toma, obviamente, desde el francés como rien, ¿sí? Que es nada en francés. Bueno, tuvo que ver no solamente con una corriente filosófica que ya se formalizó, sino al principio con una, como un inicio de quiebre entre lo que venía pasando en el medioevo, ¿sí? Que era como una exaltación de los valores, sobre todo de las instituciones religiosas, de las instituciones sociales, y había una exaltación de valores que estaban basados en un juicio moral y en un juicio que tenía que ver con lo que llamamos nosotros juicio de valor, ¿sí? Precisamente, juicio entre el bien y el mal, ¿no? Bueno, la corriente, entonces, más propiamente del nihilismo, implicaba, entonces, el separar o empezar a pensarse cómo separar los valores de los hechos y de los comportamientos humanos. Esto quiere decir separar de manera que se pudieran ver, estudiar en diferentes planos y que no hubiera una jerarquización en donde los valores, ¿sí? O el juicio de valor más propiamente, si el bien y el mal estuvieran a la cabeza y los hechos estuvieran sometidos, digamos, a esos valores, ¿no? Todo este tema del objeto del nihilismo, vamos a ver que, como dice justo en la línea de arriba, tiene que ver con la noción de existencia y del ser, toda esta indagación filosófica alrededor de estos temas. La predominancia, entonces, del nihilismo es en Alemania y Rusia, ya vamos a ver los autores, pero bueno, les dejo procesar un poco. Bien. Y voy al recorrido histórico que voy a tratar de ser breve y está casi todo en la diapositiva, pero bueno. Entonces, después justo de la Edad Media, como sabemos, vino la época moderna, ¿no? Y la época moderna vino con el movimiento del modernismo. Esta época moderna, que de pronto a veces es confuso un poco el cuándo empieza, cuándo termina, viene más o menos, según se estudia, desde la caída de Constantinopla, del 400 más o menos, hasta el fin de la Revolución Francesa, ¿sí? Son siglos, 15 y 18, entre el 15 y el 18. ¿Y qué pasa con el modernismo? Que trae consigo valores, ciertos valores, que no son los mismos valores de la Edad Media, que es una época muy oscura, ¿sí? De intelectualismo oscuro, es una época bastante, digamos, mística también, ¿no? Bastante, sí, bastante oscurantista, ¿sí? Sino que el modernismo viene a como tratar de cambiar esos valores de la Edad Media por el progreso, la modernidad, la comunicación y la razón. Esto es importante porque aquí es donde empieza a haber un poco más también de énfasis en el hombre y la razón, ¿sí? No solamente en la divinidad y entonces lo que cae de arriba y lo que viene como de ese lugar místico de los dioses y lo que los dioses quieren hacer con el hombre, sino del hombre en tanto, digamos, ser racional, por así decirlo. Entonces, el nihilismo, aquí pongo relativismo, porque a partir del modernismo también se empieza a dar esta corriente del relativismo, ¿sí? El relativismo va hasta nuestros días, porque todavía hay muchísimos autores en las líneas filosóficas que estudian nociones del relativismo, hemos visto muchos también en estos espacios, pero para mí fue muy impactante cuando estudiaba un poquito esto, ver que empiezan desde muchísimo más atrás, ¿sí? O sea, desde la época clásica hay ya nociones de relativismo y nociones de modernismo que en la época del medioevo como que pararon por un momento, ¿sí? Toda la cuestión de las instituciones religiosas, sobre todo, hicieron como una especie como de velo a este tema que ya venía un poquito gestándose. Y entonces, con el modernismo, surge otra vez estas ideas del relativismo y hay una cosa que me pareció muy interesante y es que se habla de un pasado anterior, así como nosotros hablamos del futuro anterior, se hablaba de un pasado anterior, de volver al pasado anterior, ¿sí? Para poder resignificar este realismo. Perdón, este realismo, no realismo, relativismo. ¿De qué se trata esto? De que en el modernismo con este, digamos, este quiebre de los valores de la Edad Media y con este nuevo abanico de valores, hay una vuelta a la época clásica. Entonces, a todo lo que es los presocráticos, a todo lo que son también los socráticos, por supuesto, a todo lo que es la Grecia Antigua. Muy bien. El relativismo, ¿por qué no se hace pensar en el mismo? ¿Por qué tienen una articulación entre sí? Porque su elemento principal, como vemos ahí, es que claramente este valor que se le da a las creencias y a los comportamientos humanos no tienen por qué necesariamente tener un, digamos, un absoluto o un algo trascendente, ¿sí? Esto es, se puede pensar desde la racionalidad. No se tiene por qué pensar necesariamente al comportamiento o una creencia como un absoluto, como algo que no se puede cambiar, como algo que va a predeterminar, ¿no? La vida, en este caso la existencia, como es entendida desde esta época, ¿no? Bueno. Y lo que fue más relevante, incluso hasta nuestros días, pero digo, en el progreso de ese progreso, bueno, sí, en un poco el progreso de la noción de relativismo fue el relativismo cultural y el relativismo cognitivo. Entonces, relativismo cultural proponía que no hay una cultura necesariamente que sea valorada como más importante que otra. Por ejemplo, no sé, hablamos de las culturas ancestrales versus una cultura europea, o, sí, y viceversa. Y tampoco hay, digamos, ciertas subculturas que puedan de pronto tener más importancia que otras dentro de una misma sociedad, pero también un relativismo cognitivo que, bueno, se basa en que no solamente está lo cognitivo, la conexión neuronal y dentro de como todo este tema del biologicismo, por así decirlo, donde está la importancia, sino que también hay otras cuestiones sociales, otras cuestiones espirituales, incluso en las sociedades que influyen, ¿no? Ahí, perdón. Entonces, cuando damos la vuelta hacia la Grecia Antigua, encontramos a Protágoras y a Gorgias, ¿sí? Son dos representantes muy importantes de lo que, de alguna forma, vino a plantearse después con la corriente nihilista, pero también el relativismo, por supuesto, ¿sí? Estos dos fueron presocráticos, sofistas, y uno tenía, digamos, grandes conocimientos en derecho, que era Protágoras, el otro era un maestro de la retórica. Entonces, Protágoras dice, el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto que son, de las que no son en cuanto que no son, ¿sí? Aquí vemos que hay una relación inmediata con esta cuestión de los valores. O sea, el hombre en realidad tiene, da la importancia, o tiene la importancia, digamos, en su propio, en su propia experiencia, digámoslo así, entre comillas, porque entendemos que la experiencia ya va a dar un vuelco para nosotros diferente, pero en este caso sí era un poco alejarse de esa cuestión de la divinidad. Entonces, no es que nosotros no sepamos ni podamos entender el mundo ni podamos saber qué es y qué no es para nosotros, sino que nosotros, bueno, el hombre, ¿sí? Está en capacidad de entender, está en capacidad de alguna forma de tomar su propio camino, por así decirlo. Y en el caso de Gorgias, entonces está esta frase de protágoras, ya vamos a verla más adelante relacionada a otras cosas que de pronto la hacen más clara. Y después Gorgias está con el no es, dice nada, si es, es incognoscible, y si es y es cognoscible, sin embargo, no puede manifestarse a otros, no se puede manifestar a otros. Es una frase genial para pensarse mucho también, y es, me parece que uno de los primeros referentes incluso del significante, si lo pensamos de alguna forma, ¿sí, Gorgias? Porque estamos hablando de que hay, digamos, algo que no se puede conocer, ¿sí? Y que si se puede conocer, no se va a poder necesariamente manifestar a otros, a menos de que, pensaría yo, a menos de que se haga con algún tipo de dispositivo como es el análisis, se haga en esa lectura de lo que se quiere decir o de lo que está detrás de lo que se dice, ¿no? Si no, no es, no es posible de manifestar, ¿no? En el decir, ¿no? Es como que se dice, ¿no? Claro, se dice, si no, no dice, no dice nada, claro, o sea, no dice nada hasta que lo dice, básicamente, ¿no? O sea, no dice nada hasta que lo dice y entonces al decirlo hay obviamente una articulación, pero en ese momento, sin precedente, ¿sí? No es que, no es que sea posible de transmitir tampoco, es en ese decir que se transmite a partir de, digamos, de ese preciso momento en donde se articula, digamos, un significante con otro, podríamos decir, ¿no? Bueno. Claro, podría ser como la articulación entre nihilismo y objeto A, ¿no? Porque justamente ante nada, ¿no? Ante nada, entonces surge, claro, por supuesto, pero surge lo que se dice, ¿no? Lo que se está diciendo, lo que eso está diciendo, ¿no? Que podría ser el momento histórico, la cultura, bueno, en una discusión, ¿no? Bueno, obviamente en el análisis, pero... Por supuesto, por supuesto. En lo que se está diciendo, más allá de lo que se dice, ¿no? Bueno, de hecho, la cita es genial, de hecho, aquí hay, por ejemplo, una continuación, voy a hacer algunas citas de algunas partes porque cuando vea que de pronto no lo explico bien o lo explico un poco más enredado, quizás nos aclaran algunas citas y podemos también charlar de las citas. Entonces, está justo, por ejemplo, de Gorgias está que combinado, combinando las cosas dichas por otros, quienes al hablar acerca de las cosas que son, que son, declaran al parecer cosas contrarias. Unos, que son una y no múltiples, otros que son múltiples y no una, unos exhibiendo que estas cosas son engendradas, otros que son engendradas y se concluye contra ambos que no es. Bueno, más enredada de pronto, pero a lo que iba de pronto con esto es que es la continuación un poco de esta frase para decir que de alguna manera es en la combinación de las cosas dichas por otros, ¿sí? Quienes hablan acerca de cosas que declaran, ¿sí? O sea, es un poco este juego del gran otro y del sujeto, ¿sí? Es un poco el cómo surge a partir de lo que eso dice, como decías ahora, que eso habla, ¿sí? Que se puede de pronto conocer, pero no se puede manifestar a menos de que surja de esa manera. O sea, se diga. Bueno. Esto me hizo acordar ahora a mí que pensar a esto que trabaja Andrea en relación a la emergencia, ¿no? Como que eso se engendra y surge, ¿no? Exacto. Pero bueno. Exacto. Sí, sí, sí. Es que es bastante largo, bastante filosófico, bastante interesante, pero lo importante de pronto es ver que en realidad de alguna forma existe ese nihilismo de fondo y que es en el emerger que se puede de pronto ubicar algo, ¿no? no anterior a eso, ¿no? Bueno. Seguimos entonces con el relativismo epistemológico, que es lo que les hablaba, de donde surgió un poco del relativismo y de también el nihilismo, esas corrientes. Están Thomas Kuhn y Paul Feyerabend, súper complejo de decir ese apellido. En todo caso, es Paul Feyerabend el que hace como una crítica en algún momento a Kuhn y de ahí surge el relativismo, o sea, más formalizadamente como relativismo epistemológico, ¿sí? Hay una, entonces, un antecedente de todo esto, bueno, que se está un poco gestando al mismo tiempo, que son los teoremas de la incompletud y la lógica de los escépticos de Godel, o como se diga, de Kurt Godel, que, bueno, va a tener como una línea un poco hacia la lógica, hacia la topología, pero que habla del relativismo, ¿sí? Y después en este libro de la Coffey de Johnson, está muy bueno, que se llama, bueno, Metaphors, Belief, By, yo no me acuerdo cómo se traduce de pronto en español, pero lo pueden ver de pronto si lo buscan, así lo encuentran, metáforas a través de las cuales vivimos o sobre las que vivimos, ¿sí? Dice él que el relativismo se puede, ellos, perdón, que el relativismo se puede, entonces, entender como un rechazo del subjetivismo y del objetivismo para concentrarse en las relaciones entre ellos, esto es súper importante, porque de alguna manera hablan de que es más importante la relación, ¿no? Lo que nosotros tratamos con la noción de estructura y de los elementos de una estructura y cómo se relacionan, que es más importante el encontrar esa estructura, el encontrarla, las relaciones entre los diferentes conceptos, Entre los diferentes, también en este plano, en diferentes objetos y los diferentes sujetos y no tanto quizás en que, por ejemplo, sea válido, no sea válido, sea verdadero, sea falso, ¿sí? Ellos por eso hablan, por ejemplo, de que la experiencia de nosotros anterior, la precedente y la corriente, debe siempre cotejarse, ¿sí? O sea, se debe relacionar para encontrar la solución de, no sé, de X tema al que estemos tratando, debemos siempre estar en esa comparación de las relaciones que ha habido entre algo antes y algo después, bueno, esto que nos lleva a lo del futuro anterior y todo esto, y bueno, basados más como en una línea epistemológica y lo que implica la teoría científica, dicen que el valor de una teoría científica entonces es comparable al de un catálogo de bibliotecas, o sea, vale por su utilidad y no por su falsedad o veracidad, ¿sí? esto es genial porque de alguna manera nos lleva a pensar que, y eso es, digamos, lo que implica el relativismo en este punto, digamos, nos lleva a pensar que no importa qué teoría, lo que importa es que se adapte bien para que podamos leer, para que podamos abordar, para que podamos, digamos, solucionar un problema, ¿sí? que es un poco, nos lleva también a pensar en la cuestión de la ruptura de paradigmas de Kuhn, bueno, en fin. Entonces, ¿qué es importante de todo esto y qué es importante también de la noción de nihilismo para concluir ahí? que todas estas corrientes empezaron a gestarse, ¿sí? ¿Perdón? Sí, no, yo te quería comentar una cosita. Primero que Lili Fernández decía en la dimensión del dicho, esto de que estábamos hablando del decir, de lo de Borgias, y Cristina Cosani dice pienso en el concepto de inconsciente de superficie. Sí. No sé, no sé cómo lo pensás, Cristina, expláyate un poquito porque no sabemos qué estás usando. Pero lo que pensaba que me parece que está bueno también es esta concepción del catálogo de bibliotecas. Sí. Que es muy importante para pensar porque además empecé a estudiar edición, yo, la gente está ahí. Y esta cuestión de de estructura, ¿no? Me parece que uno tiene los casilleros vacíos, ¿no? Y uno ahí tiene que ir a poner, ir a llenar esos casilleros porque tenemos una estructura particular, ¿no? En esa idea de como el catálogo de las bibliotecas que se sirve para para un caso, para una época, ¿no? Pero para buscar lo que te está haciendo falta un poco y no para digamos justificar una cosa o la otra, sino para buscar sí, de alguna forma lo que se adapte más a lo que estás investigando, digámoslo así, a lo que estás tratando. Lo de las superficies me parece que de pronto ¿quién era la que lo mencionó? Cristina Cosano. Cristina, quizás hablabas en términos de porque hablábamos del significante de no decir nada, tal vez lo hablabas desde el punto en el que no hay en realidad un digamos alguien de carne y hueso sino que está esta noción significante y entonces está el hecho de que es toda una cuestión topológica digamos de superficies en lugar de hablar de personas por así decirlo ¿no? Bueno, tal vez. Bueno, entonces el nihilismo bueno y con el relativismo que viene también un poco de la mano están como podríamos imaginar en contra del absolutismo moral ¿sí? Lo que se viene a llamar también esta posición digamos amoralista o del escepticismo moral ¿sí? Se duda de esos valores que trae la antigua guardia digamos desde el medio evo que tiene esta concepción ética de acciones buenas y malas que califican como decíamos antes los hechos o los comportamientos humanos y que son bueno refutadas después con el nihilismo entonces bueno asociado entonces al relativismo lo que decíamos anteriormente surge como teoría ya filosófica corriente y ya teoría que afirma lo absurdo de la vida y la inexistencia de la moral y la verdad esto tiene que ver entonces con una posición metaética ¿sí? o ética analítica le llaman también en donde precisamente se pone otra vez en cuestionamiento la causalidad de bueno las causalidades intelectuales que antes han venido haciendo como de normativas ¿no? de normativas sobre la existencia entonces uno de los principales sí representantes pero sobre todo fue un gran lector de Kant es este señor Jacob Hermann Oberight creo que se dice así quien empieza un poco a formalizar esta teoría filosófica al mismo tiempo bueno ya ha habido Kant y algunos recorridos por la cuestión del nihilismo está Martin Heidegger entonces que dice que la ciencia es el símbolo por excelencia del nihilismo está bueno porque se une un poco a lo que decíamos atrás ¿no? no solamente que el hombre aquí con protágoras está en esa es la medida es la medida de todas las cosas habla un poco de esa visión de la ciencia de la ciencia en el sentido de que el hombre es el que investiga y el que hace la ciencia pero también de esto que decíamos acá de que no interesa si es verdadero o falso sino que venga un poco de digamos que una teoría perdón no implicaba si es verdadero y falso tanto como que sea útil que sea posible de explicar y de resolver los problemas entonces aquí está el nihilismo la ciencia como símbolo del nihilismo implica que no hay moral ahí simplemente hay que resolver el problema no hay buena ciencia mala ciencia no hay buen experimento mal experimento depende de digamos hacia qué vayamos acercándonos o aproximándonos qué es lo que queramos resolver Heidegger también entonces dice que el nihilismo como función y consecuencia del pensamiento metafísico bueno qué es una consecuencia del pensamiento metafísico lo que decíamos ahora la meta ética o ética analítica toda una tradición desde Platón y Nietzsche que fue el gran representante del nihilismo y Heidegger trabaja esta noción del olvido del ser y lo articula que ha sido de alguna forma el olvido del ser parte de la historia del pensamiento occidental bueno entonces Nietzsche habla específicamente de ir en contra o bueno va en contra con esta noción del nihilismo ya más afirmada y más formalizada en contra de las instituciones sociales él dice y su tiranía entonces él es el que rescata este término de amoralismo por excelencia pero muy reflexivamente no se queda ahí dice igual el nihilismo implica una paradoja o varias pero sobre todo una gigante y es que según él lo conceptualiza él dice que hay un nihilismo positivo no pasivo y uno activo perdón entonces que de alguna manera el nihilismo pasivo implica que el hombre juzga que el mundo tal como es no debería ser y que el mundo tal como debería ser no existe o sea que la existencia no tendría sentido ¿sí? o sea así no debería ser pero igual tal como es no existe en este momento ni puede existir entonces la existencia no tiene sentido la nada por la nada bueno es como como la paradoja precisamente de la pérdida de sentido y el activo que implica que las creencias se derrumban y son superadas las creencias obviamente antiguas que ya no sirven para explicar muchas cosas que ya no tienen mucho sentido en un cierto contexto pero entonces se da este retorno eterno ¿sí? y la transvaloración de valores es decir nunca es suficiente entonces tenemos que seguir cambiando 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 de creencias derrumbando cambiando y entonces bueno también ya se vuelve algo que no tiene ningún fin por así decirlo ¿no? bueno eso es el resumen de lo que les dije antes el nihilismo implica el amoralismo o escepticismo moral es decir una posición metaética o ética analítica sobre el rechazo del juicio moral ¿sí? el juicio de valor bueno malo cielo infierno etcétera reposa sobre el volver a cuestionarse acerca de las causalidades intelectuales y normativas de la existencia ¿de dónde viene la existencia? ¿es buena es mala? ¿cuál es la causa de lo que pasa? etcétera ok preguntas comentarios ¿otras cosas antes de pasar al objeto A? ¿no? sí bueno igual Cristina dice que sí que era más o menos lo que ella estaba diciendo lo que contestaste ah vale vale sí no lo imaginé porque claro es como el tema de los de que no vaya claro si hablamos de superficies entonces hablamos de topología de espacio topológico hablamos de no de de personas hablamos de de otro inconsciente claro de otro inconsciente no es que está dentro de alguien reprimido en el fondo sino que está en lo que se dice en eso que se eso habla exactamente en el discurso y Joaquín Luna dice ¿es el sujeto de la enunciación o del enunciado? ya me confundí dice bueno en realidad está en el entre o sea porque no está en ninguno de los dos pisos entre el enunciado y la enunciación exacto exacto que vamos a verlo más a cabalidad con el objeto bueno claro pero otra cosita que quería agregar sobre Nietzsche porque yo lo amo me molesta que me agarra así a veces como que digo ay pobre no lo ataquen puede ser que quede claro que quede asociado él está obviamente en contra de la supremacía de los valores impuestos moralmente o sea no es que él está en contra de los valores o sea al contrario al contrario porque él no estaba en contra de los valores sino de que se de que se mantengan ciertos ciertos valores como superiores ¿no? que terminan yendo en contra de la vida ¿no? por eso habla de creaciones sin hilo Nietzsche también o sea no es claro pero es que Nietzsche habla es por eso es que lo puse ahí muy no sé me pareció que era más claro poner las instituciones ¿ves? que encontrar los valores institucionales es decir los que están inmersos en una institución como la religiosa es la más fácil de pronto de ver como imagen del fin y del mal o sea el juicio de valor que implica que los valores están en una posición jerárquica ¿sí? más digamos arriba enaltecidos ¿no? ese es el valor al que no de alguna forma responde toda la teorización después de Nietzsche o la reflexión pero por supuesto no hay una pérdida de valores absoluta porque ahí hay una paradoja también ¿sí? y de alguna forma hay ciertos valores como la racionalidad como lo que decíamos antes con el modernismo que empiezan también a cobrar un poco cuando él habla por ejemplo de este segundo tipo de nihilismo como el nihilismo que también tiene su paradoja pero que es el nihilismo activo implica eso el superar los valores o sea el separarlos ya de entrada de los hechos y los comportamientos humanos o sea separarlos para no jerarquizarlos ¿sí? para no ponerlos así horizontales sino perdón verticales sino horizontales y también digamos superar los que no van más con el pensamiento moderno y cambiarlos pero esa es la paradoja de que bueno siempre tienen que haber otros valores y otros valores y otros valores que entran en esa transmutación o transvaloración constante ¿no? bueno objeto A bueno entonces tomé varias definiciones como les dije de de diferentes lugares entonces está el diccionario de Dylan Evans que creo que lo comenta Alfredo en alguna presentación yo lo conozco desde hace bastante tiempo y me parece que es suficientemente claro aunque tiene algunos problemitas pero traté de sacar ahí lo que me parecía más más claro y es chévere porque como dirían en la Argentina copado y bueno digamos guay en España porque da como como en los tiempos digamos en las en las diferentes años como como avanza un concepto como se le van agregando como diferentes matices también bueno después está el breviario de Gárate y Marinas del que voy a citar algunas cosas y que es muy claro muy claro en realidad el breviario se llama Lacan en español supongo que ustedes algunos lo conocen si no consigan está bueno y bueno de Alfredo y de Lacan por supuesto el seminario 2 algunas cosas pero sobre todo Alfredo dos textos que es el de estructuras clínicas uno la primera que tiene un enganche muy bueno con la clínica del objeto A versus la clínica de las estructuras digamos clínicas freudianas y de otro Lacan también hay una parte acerca de la ontología y la la cuestión del ser bueno entonces en el diccionario de Dylan Evans primero él establece que para Lacan el A tiene un estatuto algebraico es decir va a ser un término que va a utilizar él para después operar en muchos lugares y de muchas maneras por eso tiene tal espectro digamos amplio y que lo va a utilizar precisamente a modo de signo algebraico en un primer momento basado obviamente en toda esta cuestión de los matemas de la formalización a través de las matemáticas y la lógica bueno sabemos que es A minúscula porque lo contrasta con A mayúscula y A simplemente o sea para nosotros podría muy bien ser la O aunque tendríamos algún tipo de problema después con con el gran otro también como se traduce por eso lo dejamos en A pero en todo caso viene de otro en francés que es otro ¿sí? bueno pero en ese primer momento entonces después de ser esta este signo algebraico va cada vez más deviniendo un símbolo o concepto que precisamente introducido desde 1955 aparece en el esquema de lambda en el L y ahí está también con el otro A que es el A prima ¿no? y bueno en relación al A mayúscula entonces él distingue ahí al A que es del gran otro ¿no? como alteridad radical irreductible como el campo donde surge el sujeto o campo del discurso ahí está la batería significante todo lo que hemos hablado ¿no? y el pequeño A lo cito puntualmente que el pequeño otro entonces es el otro que no es otro en absoluto puesto que está esencialmente unido con el yo en una relación que siempre refleja es intercambiable entonces ojo porque el concepto de objeto A va a empezar a minúscula va a empezar a cambiar mucho pero en esta primera concepción parecería que es una cuestión de imagen especular relacionada a semejante ¿sí? algo que se describe como como muy cercano ¿sí? como que aparece también matizado con esa ilusión del yo ¿sí? que designa entonces indiscriminadamente al yo como decía ahí abajo al semejante a la imagen especular viene desde el registro imaginario ¿sí? la primera la primera conceptualización esto es a partir del seminario 2 que les leo una pequeña cita que es muy breve dice es página 355 de Paidós dice hay que distinguir por lo menos dos otros uno con A mayúscula y otro con A minúscula que es el yo en la función de la palabra de quien se trata es del otro con mayúscula entonces ven que ahí está muy vinculado al yo ¿sí? y a la cuestión imaginaria del registro imaginario bueno después en 1957 entonces lo que va a suceder es que va a empezar a formalizarse la fórmula del fantasma ¿sí? y va a haber una gran diferencia entonces entre el objeto A como entendido antes como lo decíamos ¿sí? él va de hecho a hacer esta nueva a introducir esta nueva fórmula que es I A entre paréntesis ¿sí? como la imagen ¿sí? y el A como objeto de deseo ahora no es en realidad la causa todavía es el objeto de deseo y él de hecho me parece que lo tenía anotado en alguna parte ya les digo porque él desde el seminario 6 y el seminario 8 después del seminario 10 bueno en muchas partes va a ir pum pum como metiéndole cosas a esta forma a esta conceptualización del objeto A y entonces ahí habla de que de que es objeto de deseo todavía no causa y de que de alguna manera es un objeto entonces parcial ¿sí? es un objeto que tiene que ver con lo pulsional con la pulsión y por eso digamos está enganchado la cuestión del deseo y que en el movimiento de alguna forma pulsional aparecen estos objetos parciales digamos que a los que de los perdón a los que la pulsión ronda pero bueno nunca alcanza porque es un objeto pero es un objeto como también creo que lo dice Alfredo en alguna parte de los textos es un objeto oscuro es un objeto bizarro no es un objeto como diríamos en relación objeto sujeto corriente ¿sí? el 960 y el 63 creo que incluso el 64 ya retoma el banquete de Platón y retoma el banquete esto es el seminario 8 si ya me acuerdo y con el banquete de Platón entonces y demás agarra el término amalga que viene bueno es una etimología larga pero que tiene que ver con ese objeto secreto escondido que buscamos en el otro es como un don entregado por los dioses que es particular a cada quien pero que al mismo tiempo es ¿sí? Perdón ¿no es Agalma? ¿no? Agalma me parece que es no amalga es posible que lo haya escrito Maracis Agalma ¿qué decís Andrés? Agalma me parece sí Agalma Agalma a mí mismo a los amos sí se me fue en el tipeo perdón al revés a veces se corrige solo ¿viste? sí tal cual Agalma no pero yo creo que lo escribí mal por como que me sonaba más amalgama que Agalma ¿no? como que siempre tengo ese tema entonces como que mi cerebro lo sí es Agalma claramente bueno en todo caso sí es como también implica un don o un objeto precioso preciado que es muy particular a cada quien pero que además es entregado por los dioses bueno hay toda una cuestión filosófica sobre este pero entonces ya ahí empezamos a ver que claro se vincula más a la cuestión del deseo los escondidos que buscamos en otro bla bla pero también es un objeto que no es tan objeto es particular entonces en el 63 entre el 63 y el 73 el objeto adquiere cada vez más alusiones a lo real esto en realidad es muy muy complejo porque si bien toca esta cuestión de lo inefable toca esta cuestión de lo que no se puede alcanzar que tiene algún tipo de matiz de lo real nunca es completamente dicho así por lo menos no donde yo lo he buscado ¿no? en todo caso no pierde su estatuto imaginario completamente y empieza a designar una causa del deseo ¿no? entonces se vuelve ya objeto causa del deseo que está relacionado con el objeto de angustia también ¿no? hay una cita muy buena que dice precisamente de Lacan que dice el analista debe situarse como semblante de objeto A causa del deseo del analizante está genial esa frase ok vamos entonces más rápido la conceptualización de los cuatro discursos surge justo después entre el 73 74 y no en el 73 y es entonces él ha definido ahora como resto rest en francés que es un remanente si es lo que está vinculado ahora a el plus de gozar ¿no? el plus de results etcétera y que bueno creo que muchos conocemos que viene un poco de la terminología marxista de la pluralidad ¿sí? y por eso ahorita María decía que hay una cuestión de estar en el medio ¿no? como que entre lo que se desenuncia y lo que sí como el enunciado enunciado sí y la enunciación perdón hay siempre siempre un resto siempre un algo que queda como sin poder articularse completamente perdón sí perfecto buenísimo sí tal cual porque además es muy muy buena vino la pregunta esa porque tiene está en relación justamente a que es el A que es otro está en relación a la identidad pero no porque el yo es otro define al yo como otro que sería como lo más propio de sí mismo es otro que es alteridad entonces está todo está este entre el sí mismo y el la diferencia ¿no? tal cual porque el significante es pura diferencia entonces tiene toda esta cosa ¿no? como el lo igual a sí mismo y lo que no ¿no? sí todo eso se va ilvanando claro todo esto se va uniendo se va ilvanando dentro de la misma cuestión del significante del del no ser pero por otro lado la cuestión del valor también que es muy importante ¿no? que empieza a aparecer la cuestión de la alma como el valor dice que es único que no es el de la plusvalía ¿no? no es el valor de Marx que es eso que se queda en la plusvalía es esa diferencia que se queda el el dueño de las medios de producción justamente ¿no? este en la tantoma de Marx este concepto de plusvalía para hablar del plusvalor pero que no es ninguna medida no no se puede medir este valor es único sí es un valor como resto no es un valor como valor sino como resto como lo que queda y que pero es un resto que no es un resto que es un resto que produce o sea que tiene mucho valor ¿no? no es un resto desechable no es un resto desechable sino es un resto que queda ahí como en el aire pero que en realidad ese es su valor ¿no? que quede ahí sin poder adquirirse en realidad ¿no? digamos adquirirse por decirlo mal y pronto bueno entonces sigamos por eso también está bueno esto que vos dijiste ¿no? que el analista tiene que situarse como semblante de ese objeto ¿no? porque exporta un valor el el analista como un secreto ¿no? como digamos ese escondido ¿no? pero que en realidad uno tiene que semblantearlo o sea que uno no tiene uno sabe uno tiene que saber como analista que uno no lo tiene ¿no? pero que para que el análisis funcione ubica en ese lugar ¿no? hay supuesto saber que tiene el analista pero saber sí de todo el estudio que hacemos pero de él ¿no? de ese caso no sabemos por supuesto es nuestro deseo bueno como nuestro deseo es saber por supuesto y ahí es donde está claro ahí es donde está lo interesante de de ese valor también pero también de del hecho de que hay como toda una ilusión un poco del ser toda una ilusión que está también vinculada a la ilusión como yoica como el yo ¿no? en ese en ese en esa causa de deseo ¿no? como que toda una una articulación con desear también ser para el otro ¿no? desear portar un valor para el otro ¿no? y lo que digamos ese semblante de ser implica no sé si es claro en todo caso después de en el 74 por ahí está el A vinculado al concepto de semblante ahora iba ¿no? semblante de ser y lo ubica entonces acá dentro del nuevo Romeo si ya lo sabemos donde se intersectan los registros real simbólico imaginario y bueno otras también connotaciones y y matices que vamos a ver un poco más adelante cuando hablemos de la clínica si estamos con un pasado bueno no importa entonces siempre yo yo de Katy y Marina son bastante claros me gustó mucho les decía de y hacen entonces una distinción entre las tradiciones y demás de que cuando dice y la se refiere a la minúscula yo no estoy tan de acuerdo pero bueno en todo caso si es verdad que hay un tema con con de pronto no confundirse y hablar de a mayúscula y a minúscula que sirve para designar simplemente ese lugar originario del deseo de la pulsión y de su pulsión ¿no? que es diferente a la necesidad eso sí es importante porque me parece que es una diferencia radical con Freud que Freud hablaba también de la necesidad pero aquí Lacan va a venir a ser como un quiebre muy radical entre la necesidad y el deseo y el tiempo ontogenético ¿sí? en donde de alguna manera no es digamos no es necesariamente un tema de cambiar uno por el otro sino que hay otra articulación diferente al objeto causa deseo a lo que causa el deseo ¿sí? y no simplemente una sustitución de la necesidad ¿sí? aunque bueno sí en principio podría entenderse así pero después hay muchas otras cosas alrededor del hay como opera el a ¿no? bueno habla entonces otra vez de que ese objeto causa deseo pero también es el deseo ¿no? o sea el deseo y el objeto causa ese deseo o sea el a es esos dos para para ellos ¿sí? en la can y es el objeto perdido en la medida que de alguna forma constituye lo que lo que es el constituye o marca el déficit constitutivo o sí constituye ese déficit constitutivo en el sujeto voy a leerles algunas citas para aclarar esto del déficit que viene del francés Monk y que implica una categoría central en la estructura como ya sabemos del sujeto y que se toma el psicoanálisis perdón ¿no es falta Monk? ¿no es falta? es falta lo que pasa es que a mí me gustó más como lo y esto le puede servir mucho a Joana porque como lo traen digamos en su interpretación y en su lectura Karate y Marinas ellos pasan por toda una cuestión etimológica perdón del concepto Monk de la palabra y de dónde viene viene de Manco de no tener algo bueno en fin hay como toda una revisión súper concienzuda y les voy a leer un poquillo pero de ahí surge precisamente la cuestión de que déficit es un término más apropiado quizás que falta para traducir Monk en Lacan ¿sí? sí está muy bueno eso ya les voy a leer un poquito porque ellos hablan de un déficit constitutivo y hay una cita de Lacan que les quiero leer que ellos citan y bueno una especificación sobre el déficit que está está bueno déficit como como esa categoría central como esa falta central en la estructura y que es algo más importante aún si tú al psicoanálisis fuera de el campo de la psicología entonces aquí voy bánquenme ya entonces dice aquí está la cita de Lacan la voy a leer toda y después les leo un poco el comentario de los autores pero Freud nos revela que si el hombre no se queda amarrado al ser sexual de la madre es gracias al nombre del padre y que la agresión contra el padre se encuentra en el principio de la ley y que la ley se encuentra al servicio del deseo pues lo instituye con la prohibición del incesto porque lo inconsciente muestra que el deseo está enganchado a la prohibición y que la crisis del edipo es determinante para la maduración sexual de por sí el psicólogo desvía de inmediato este descubrimiento a contrasentido para extraer una moral de la gratificación materna una psicoterapia que infantiliza al adulto sin que con ello se reconozca mejor al niño hartas veces el psicoanalista se sube a este remolque ¿qué es lo que quiere eludir? si el temor de la castración se encuentra en el principio de la normalización sexual no olvidemos que por el hecho de apoyarse seguramente en la transgresión que se prohíbe en el edipo le afecta por lo mismo la obediencia deteniéndola en su pendiente homosexual está bien que es un poco oscura pero ya vamos al comentario por eso lo que cree el déficit monk a partir del cual se instituye el deseo es más bien la asunción de la castración el deseo es el deseo de deseo deseo del otro gran otro con mayúscula como hemos dicho o sea sometido a la ley el deseo sometido a la ley entonces aquí dice el itinerario de esta voz en francés en el sentido estrictamente etimológico parte del mismo término latino mancus que el castellano manco o sea sin un sin un miembro ¿no? en francés históricamente pasa de designar lo que falta como parte o función a un sentido más amplio la forma en que la realización de algo se ve impedida o lograda de modo incompleto e inapropiado como en la expresión a la manque fin es una expresión en francés ok por fin designa la insuficiencia o privación como característica general de alguien o de algo entonces bueno por eso ellos proponen que sea déficit y ahí podemos entender además si hablamos de déficit fundante como evidentemente existen todos estos puntos de viraje por así decirlo en digamos el desarrollo de un niño ¿sí? como habla acá del edipo de todo esto en donde hay un déficit que va transformándose o sea que va optando por diferentes significantes ¿sí? como el nombre del padre la ley etcétera y precisamente porque es un déficit no porque haya necesariamente una falta sino un déficit ¿sí? o sea a lo que yo lo que yo entendí que querían decir con esto es sutil pero es que si hay una falta no necesariamente la tiene que llenar pero si hay un déficit no si busca de alguna forma suplirlo por así decirlo ¿sí? el déficit es necesario como el manco tiene que suplir eso con algo ya sea ahora una prótesis o no sé utilizar de otra manera el otro para la otra parte de su cuerpo en cambio si es una falta digamos o una falla o una falta ¿cómo explicarlo? como que no implique que además se pone en déficit ¿no? se pone en menos la persona no existe como esa necesidad precisamente de suplirlo con otra cosa es algo así desde como lo entendí yo bueno está bueno eso de bueno la articulación de el significante del nombre del padre con la cuestión de la ley con la cuestión del deseo o sea todo esto tiene que ver con eso ¿no? con que hay ese déficit constitutivo que va empezando a tratar de cobrar sentido a través de todos estos diferentes pasajes y de estos diferentes significantes ¿no? se dan de manera particular para cada quien pero de alguna forma sí están estos digámoslo así están marcados por ciertos tiempos ¿no? no necesariamente cronológicos por supuesto no sé si se entendió no se entendió si leo un poco más sobre el déficit no sé a mí me parece interesante para discutir yo lo discuto porque no sé si a mí déficit me queda como como que como que tiene como una discapacidad ¿no? o sea entiendo que está bueno pensarlo en el sentido de como es como que compensa como que uno intenta compensar esa falta o esa déficit exacto teniendo que hacer otra cosa ¿no? exacto bueno es lo que por eso vivimos y hacemos queremos ser periodistas claro por eso es la articulación con el deseo por eso es la articulación con la ley claro claro aquí de hecho está bueno también miren dice además de un equivalente de monk o de foe el expresión anterior ahora perdón no sé si a mí se me cortó o a veces se corta un poco a ustedes también lo escuchan así como medio cortado a veces sí por lo menos se va ah bueno otra además sí traducido al francés sería exacto ¿se corta? sí sí a ver a ver qué puedo hacer de pronto puedo cerrar un poco más ventanas y esto a ver a ver ahí se escucha mejor yo creo que en algún momento empieza a molestar un poco mi internet ahí ahí me parece que va bien sí bueno vamos dice además déficit o defecto traducido al francés sería un equivalente exacto de monk o de foe en la expresión anterior tu tom es sumi a un monk podríamos añadir entonces todo hombre está sometido a una a un déficit sería una falta como lo hemos visto siempre ok podríamos añadir pasquilia que el que shows que lui fe de foe entonces porque hay algo que digamos le hace defecto literalmente sería eso pero hay algo que digamos implica un defecto en castellano va aquí está todo hombre tiene un déficit porque le falta algo claro porque hay algo que le falta entonces ves por eso es que la falta sería más bien lo que lo que falta pero no el déficit constitutivo sometámonos ahora a una aproximación lexicológica a la disciplina interna del concepto entonces bueno aquí habla de que Lacan tiene dos linajes para para monk para déficit como lo dicen ellos una que viene de la interpretación del sujeto cartesiano ¿sí? del cogito que dice que lo que el cogito funda no es la conciencia sino precisamente la escisión del sujeto ¿sí? afirma que para Freud toda concepción de un receso de la conciencia hacia el oscuro lo potencial incluso el automatismo es inadecuada para explicar los efectos lo inconsciente que no se traduce sino en nudos del lenguaje ¿sí? esto es en el seminario de Problems Crucials por la psicanálisis problemas cruciales del psicoanálisis del 64 a 65 y dice por eso la interpretación del déficit como condición estructurante del sujeto no se entiende como algo existencial o metafórico y la segunda vertiente es que Lacan en una herencia que retoma del avance sartriano aquí es de Sartre que habla el hombre es el ser que tiene un déficit de ser para que pueda tener ser eso es buenísimo el hombre es un ser que tiene déficit de ser para poder ser bueno dice se hace eco con la construcción filosófica de la identidad barrada en la negatividad pero Lacan como es sabido borra en cierta forma sus huellas y desplace ese lenguaje entre existencial y dialéctico para echar mano de la fundamentación de la aritmética por fregue la estructura numérica la conexión o embrague del uno respecto del cero entonces bueno por ahí hay como toda una línea que podríamos discutir pero en donde a mí me quedó entre comillas claro pero bueno muy interesante si es de lo que de lo que es el déficit si aquí hay una cita también si dale dale aquí hay una cita buena de no pero si quieres hablar primero una cita buena del déficit ellos aquí Gárate y Marinas traducen literalmente algunas citas de Lacan con déficit y otras con falta para ver como cuál es el juego y en realidad déficit resulta en muchos casos bastante clara digamos bastante claro como término yo lo que pensaba es que está muy bueno esto que dijiste en relación al cero y el uno porque es la estructura numérica claro es todo un trabajo bastante sí que sería que sería muy interesante para trabajar la cuestión del uno y el cero porque una de las cosas que veíamos en los grupos del grafo es que el uno es dos siempre porque no hay significante amo ya tiene dos significantes porque para significar tiene que haber al menos dos entonces por eso en el seminario dos Lacan dice el número dos se regocija de ser impar porque ya está cero uno dos en realidad es tercero el dos hace todo un trabajo Lacan con el cero y el uno que es impresionante merecería una investigación aparte pero bueno está bueno nombrarlo así como un tema que es complejo que no que lo trabaja solamente porque tiene una complejidad para nosotros bueno y para la cultura porque ya el hecho el cero costó muchos años para que se implementara como número ¿no? claro sí súper interesante son menos cuartos yo te aviso porque si seguimos con de hecho creo que no quizás no va a dar el tiempo para terminarlo no sé qué hacer propónganme normalmente soy bastante habladora y por eso se va mucho muy rápido el tiempo igual estos dos términos esos dos conceptos que son importantes me parecía bueno por eso les decía hablar mucho y tomarlo con tiempo y tener citas también a la mano hay varias citas después que tengo y que me parece buenísimo discutirlas así que no sé si hacemos algunas preguntas hasta ahora y continuamos el lunes o dentro de 15 hago yo el final de esto y enganchamos después no sé si si les parece una buena opción si vos podés no sé si si lo podemos si por ahí mejor que lo termines la próxima la última queda grabado con gente que no puede y así no nos corremos sí 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 me parece bien me parece bien también porque no corro tanto sino que ya en este momento también hay un cierto agotamiento claramente mental que que me dificulta sobre todo esto y ahora las citas que vienen que son complejas entonces estaría bueno tener más más tiempo también está bien bueno bueno si quieren hacer algún comentario o pregunta eh lo que cuesta doy simplemente una digamos este este final sí del déficit constitutivo que que entonces eh digamos que básicamente va a a ser tomado por Lacan según lo interpretan estos autores que les digo eh Garati y Marinas como parte de esta cuestión de de constitución del sujeto porque hace parte de la estructura ¿no? ese déficit hace parte de la estructura del sujeto y el advenimiento de la vida en términos de lo que hablábamos ahora ¿no? de que uno va compensando ese déficit para digamos uno va eh como como decía Sartre en la cita que leí ¿no? uno va compensando ese déficit de ser para ser como que de eso se trata un poco ¿no? como que ¿qué sería para ser? no sería en realidad tener esa ilusión ¿no? porque hablábamos un poco no sé al principio que tenía que ver o que se articulaba al objeto A en un principio la imagen ¿no? el toda la cuestión de de sí un poco de de la ilusión de un yo de alguna forma separada dividida ¿no? en un en una en un campo diferente a al otro ¿no? pero que necesariamente sigue siendo esa falta en ser ¿no? esa falta en ser para ser ¿no? ser en ese sentido ¿no? ser de en el sentido de falta en ser ¿no? Sí, a mí me parece que está muy buena esa cita sí en realidad lo se produce es que como no se no se llega a ser ¿no? o sea, lo que hay es realización de deseo pero como objeto ¿no? o sea no como este no es que se obtiene eso que a uno le falta sino que se realiza el deseo y no se es ¿no? dice Agalma mira acá está Agalma dice excelente clase manda manda en reseño pero después enviamos sí tengo igual también las bibliografías por si quieren ojear algunas cosas como les digo lo que tomé es lo que pensé que era lo más claro de pronto si lo leen también se refuerza esa claridad porque a veces mi exposición de pronto trae un poco de matices y bueno en fin uno está ahí como en el momento presentando de pronto es más difícil pero las referencias están muy buenas porque son textos muy claros sí muy bueno muy bueno el recorrido para pensar bueno es muy amplio el tema ¿no? para trabajar un montón pero bueno pensaba en esto de esa articulación ¿no? entre lo que falta y lo que queda como resto que produce es eso mismo que causa ¿no? claro claro ahí está ¿quieren comentar algo? no sé si el tema de déficit lo toma como no lo entiendo bien porque no lo oí nunca si es como falta o como falla claro sí es de hecho es todo un tema porque utilizan los dos términos el término de falla y de falta y hace pero hace sobre todo hincapié en esta cuestión de quizás de quizás como el matiz de algo que falta y no o sea mejor dicho es más falta digámoslo así mal y pronto es más falta que falla pero no sigue tampoco representando completamente a la palabra monje en francés falta sino que hay un matiz hay todo un recorrido etimológico en donde va más hacia el lado de falta quizás pero todavía no es falta completamente de hecho hay muchísimos momentos como en un pedacito que leí con esta frase que les de no repito esta frase donde dice todo hombre tiene un déficit que sería ahí como todo el hombre tiene una falta o como una falla cierto sería porque le falta algo entonces él toma falta más como algo que le falta obtener y déficit no es falla porque no es algo que falla sino es algo que no tiene y es como para hacer alusión a esta cuestión de estructural digamos de que hay algo que y es que es complejo porque ya tenía ganas de decir que falta pero en realidad como que hay una pequeña sutileza como que en muchas de las citas en donde aparece dos veces Monk por ejemplo en francés ellos esos autores pues han estudiado que que es mejor decir déficit en algunas partes como digamos porque va hacia esto de la de la cuestión estructural del sujeto un déficit del que él se digamos se moviliza o con el que él se moviliza para suplir lo que falta pero el déficit es otra cosa diferente a la falta bueno no sé si es claro André pero en todo caso va por ese va por ese lado de como una sutileza léxica que a ellos los autores les hace mucho sentido digamos utilizar déficit en algunos puntos porque no te expresa de pronto falta todo lo que quiere decir la frase sobre todo cuando está la palabra Monk varias veces en las frases dicen que hay algo que está siendo utilizada esta palabra de varias maneras no solo como falta todo el tiempo entonces es como ese ese girito de más pero en todo caso voy a de pronto a retomar eso del déficit con más atención la próxima y lo como que lo saldamos un poco le damos al menos otra vuelta a eso gracias gracias Natalia y sí depende me parece también de donde lo tomemos si es desde el estructuralismo desde la teoría conjuntista o desde la antropología porque bueno después hay teorías superadoras de la teoría conjuntista que van a decir bueno que algo falte un sobre depende de las funciones que pongamos en juego para vincular los elementos claro claro es súper interesante porque habla de toda esta construcción del objeto precisamente que hablábamos de que es más importante las relaciones y no tanto en la estructura que es lo que es superador precisamente como estás diciendo que es superador digamos en esos casos que relaciones es importante y no tanto no sé la teoría en sí sino qué parte de la teoría o qué parte podemos sacar para poder explicar lo que queremos sería ¿no? bueno gracias me gusta muy bueno gracias genial igual seguiré un poquillo más entonces con esto del objeto A tengo las otras citas de Alfredo que creo que nos va a aclarar un poco más y nos va a articular más con la clínica como les decía y definitivamente voy a fijarme en esto del déficit porque está bastante bueno quizás ver si hay otros autores que también a partir de estos autores trabajan algo del déficit ¿no? o sea de falta como déficit de la traducción yo quería en realidad cuando pienso por ejemplo en monk la diferencia monk y déficit en realidad monk me suena un poco más a que a una ausencia como algo ausente sin embargo déficit me suena como algo que está disminuido de alguna manera claro claro sí 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 yo también pienso por esa línea me parece que tiene que el problema de déficit es ese el problema de déficit es que como que hay una connotación como de disminución pero monk definitivamente implica más ausencia y creo que por eso es que hay como todo un digamos toda una historia que se que investigaron estos autores para llegar a déficit aún sin ser el término ya sabemos que con la traducción vos no sabes más que nadie que con la traducción es complejo esto de la interpretación y a veces no tenemos exactamente las palabras pero se puede quizás utilizar en algunos momentos déficit para situarlo en un lugar en donde en realidad haga un poco más de sentido esto de déficit y en otros momentos de pronto falta cuando hable de pronto de más habría que saber mucho de etimología y conocer más allá pero bueno yo no lo quise traer porque cuando busqué la cuestión del objeto ha estado a eso de déficit constitutivo y me pareció bueno importante traerlo y verlo así porque quizás hay algo de eso que nos puede abrir otro camino que podemos investigándolo decir ah momento sí entonces de pronto tal y tal concepto que hablábamos o tal y tal cosa en donde poníamos falta de pronto viéndolo como déficit nos hace más sentido o es más claro o qué sé yo y por otro lado pensaba que también el hecho de que aparezca la pregunta por cuál sería la la palabra correcta y por ahí no la hay pero que esté que esté el equívoco habilita también a a tomar por ahí lo que podría llegar a servir como déficit yo no lo usaría porque a mí no me gusta pero no o sea pensando que lo que tiene déficit que no tiene falta está en relación a lo que por ahí se tiene que hacer para compensar esa falta que por ahí en falta no está exactamente es exactamente eso porque dice que déficit viene perdón monk viene de mancus en latín según lo que yo veía ahora y viene de manco de manco de como alguien que no posee una extremidad entonces sí hay un déficit o sea sí hay una connotación de que falta algo pero en términos de que te hace también beneficiario te pone en una posición en donde estás disminuido como decía Johanna ahorita un poco o sea como que no disminuido en términos tan digamos tan puntuales pero sí hay algo que hay que compensar digamos hay algo que hay que que atribuir para sopesar ¿no? ese déficit ¿sabes? María Montilla dice tal vez la diferencia radique en que falta pero no porque hubo y se perdió ¿no? porque también también justamente está esta cuestión de que el objeto no es el objeto perdido de Freud no eso no es diferenciado de lo que se establece claro claro Alfredo tiene Alfredo Eidensen tiene una presentación en El Salvador donde lee una cita del seminario 2 donde Lacan dice que es increíble que haya Freud haya hablado del objeto perdido cuando es el objeto que se nos pierde en la cuántica ¿no? o sea lo que se nos pierde como el tridimensional ¿no? porque lo que esto ¿no? lo que nos permitió la cuántica es estar en este espacio por ejemplo ¿no? que no que no tocamos ¿no? que estamos en este espacio virtual ¿no? y que es sorprendente que Freud haya hablado del objeto perdido cuando es el que se nos está perdiendo continuamente en los avances de la ciencia ¿no? es muy bueno que que se establezca claro la diferencia no sé la chica que lo dijo sí entre el objeto perdido y vuelto en contrario el objeto o sea y algo que simplemente es un déficit que ahí te implica un poco más esta cuestión de desde el principio en la estructura o sea el déficit es como no sé los niños que digo una una cuestión así como muy concreta para poder volver a la cuestión de mancus y mancos no sé nacen con alguna deformidad y no tienen una mano pero como que no hay un un algo que hubo y se cortó sí porque los mancos a veces pierden la mano y ya la tenían entonces sería el otro ejemplo ¿no? claro pero sí es algo como que ya en la estructura está así ¿no? está está supuesto a tener déficit fallado sí un poco es que ya nos hemos fallado pero otra cosa que estaba pensando es en relación a la estructura misma ¿no? que si no tiene origen no tiene centro ni tiene fin como en el juego ese que te falta la piecita y que es eso lo que te permite la movilidad ¿no? que se muevan todas las demás tal cual tal cual es la que hace que que todo como dominó ¿no? se reestructure un poco valga la palabra bueno genial buenísimo buenísimo nos vemos entonces el lunes que viene vale el lunes que viene termino no sé unas cuantas diapositivas que quedan y así volvemos a al camino que teníamos los tiempos genial muy bueno muchas gracias Nati no muchas gracias gracias a todos estuvo muy bueno gracias buenísimo bueno abrazos chao 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 chao